Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer el amor Un adiós por eso pido Dime que sí Para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti Se despiertan para ti No podemos hacer Sin amor Un adiós por eso pido Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a ladir Y eso es amor Y eso es amor Quiereme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, cada momento Y eso es amor Y eso es amor Y eso es amor de verdad Y eso es amor Te quiero mami Ven dime que sí nena Y eso es amor Dame tan solo un momento más Porque te quiero Y eso es amor Solo quiero decirte la verdad Y eso es amor Ok Distinto Y diferente Y diferente Teo Paulo Wow Eso es amor 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 de verdad Amor amor No me diga palabras Amor 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 Gracias por ver el video.